Y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las economías. Y el día de hoy vamos a hablar de una economía miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que está en nuestra región y hablamos de México. Hay que decir que México tiene una conexión muy importante con la región del Asia-Pacífico desde hace varios siglos. Debemos recordar que el llamado Galeón de Manila que comenzó a operar a mediados del siglo XVI conectaba el puerto de Acapulco en la costa pacífico del entonces Virreinato de Nueva España con Manila que era la capital de las Filipinas. De hecho Filipinas dependía del Virreinato de Nueva España. Y esta era una ruta comercial que permitía conectar Europa también Sudamérica porque el Callao también estaba en la red desde el Callao salía Plata hasta el puerto de Acapulco que era trasladada hasta el puerto de Manila en donde se compraban manufacturas y especias y otros productos que venían de países asiáticos y muy importante es mencionar que venían muchos productos manufacturados desde China. Por supuesto existe una dinámica económica de mucha vinculación entre México y los Estados Unidos. Más del 60% del comercio de México viene o va desde los Estados Unidos. Recordemos que desde inicios de los noventas cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, el NAFTA, esta relación comercial se profundiza muchísimo con los Estados Unidos. Y también tenemos que recordar que debido a su proximidad geográfica pues hay más de 30 millones de descendientes, entre descendientes y mexicanos que viven en la Unión Americana. Así que tiene un peso demográfico, económico y político muy importante en la ecuación de poder de los Estados Unidos. También tenemos que mencionar que México ha tratado de fortalecer su proyección económica hacia otros países de la región a través de lo que fue la creación de la Alianza del Pacífico, de la cual también es parte el Perú, Chile y Colombia. Y recientemente también ha fortalecido su cooperación con China. México sin duda es una potencia regional, es un país que tiene más de 120 millones de habitantes, que tiene una estructura industrial muy importante. Si bien en términos demográficos y políticos, y en cierta medida económica, una de las zonas más importantes es la zona central de México en torno a la Ciudad de México y las zonas aledañas, pero también tiene centros industriales importantes en la zona de Monterrey y en la zona norte de México, en la zona fronteriza en donde se ha desarrollado la industria de la maquila de productos que van principalmente hacia el mercado de los Estados Unidos y Canadá. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre México. En nuestro próximo programa hablaremos de Hong Kong.